Buenos días, sesión pública. Vamos a dar comienzo a este pleno ordinario con el primer punto del orden del día. Aprobar si procede el borrador del acta de la sesión anterior, de fecha 29 de marzo del 2023. ¿Algo que objetar, don Artemis? Buenos días, presidenta. Nada que objetar. Muchas gracias, don Michael. Buenos días, conforme. Don Mensey. Conforme. Vale, pasamos al siguiente punto, en orden del día. Propuesta para aprobar el convenio urbanístico de gestión y ejecución de la actuación AD03 prevista en el PMM Costa-Mogán, entre el Ayuntamiento de Mogán y la Sociedad Mercantil Grupo Satocan. Propuesta de resolución. Primero, ratificar y aprobar el texto inicial del convenio urbanístico negociado entre el Ayuntamiento de Mogán y la Sociedad Mercantil Grupo Satocan S.A., representada por don José Julio Artiles Moragas, y la comunidad de propietarios Las Solas, representada por el presidente para la monetarización y abono de la cesión obligatoria de plusvalías derivada de la actuación de dotación AD que al amparo de las determinaciones del PMM Costa-Mogán. Segundo, someter a información pública el texto inicial del convenio, mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y en al menos dos de los periódicos de mayor difusión de la isla, por un periodo mínimo de dos meses. Tercero, aprobar definitivamente el convenio, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, notificar la resolución que se adopte a las partes implicadas y facultar a la Alcaldía para la firma del mismo, que se formalizará mediante documento administrativo, sin perjuicio de la inscripción en el registro de la propiedad de los actos y condiciones que lo requieran, conforme a la legislación urbanística e hipotecaria vigente. Muy bien, muchas gracias, don Artemi. Sí, el asunto que nos ocupa en este momento es la ratificación de un convenio urbanístico aprobado o suscrito entre este ayuntamiento y los promotores correspondientes, en este caso en el ámbito de Puerto Rico, creo recordar que en el barranco de Agua de la Perra, el centro comercial que se encuentra en esta zona, y desde el PSOE de Mogán siempre hemos sido claros con cuál es nuestro posicionamiento en relación a estos derechos adquiridos que tienen los promotores en base a una herramienta urbanística como es el PMM Costa de Mogán. En estos momentos este PMM se encuentra habilitado y sin ninguna resolución judicial contraria, sin ningún pronunciamiento judicial contrario, que es lo que ha motivado en otras ocasiones durante esta legislatura, que el voto del Partido Socialista no haya sido el mismo que va a ser en el día de hoy. Nosotros, al estar este PMM plenamente en vigor y sin ningún pronunciamiento de ningún juez que diga lo contrario, al tener los promotores los derechos adquiridos en base a esta herramienta urbanística, a pesar de que en el momento de su aprobación el Partido Socialista fue claro, sobre todo en aspectos como los de los incrementos de las áreas comerciales en este ámbito, a pesar de todo ello nosotros no nos vamos a oponer a que este trámite siga su curso, y en el día de hoy el Partido Socialista vamos a votar abstención a este aspecto para que siga caminando este proyecto. Muchas gracias, don Michael. Sí, en definitiva, como bien ha comentado el compañero, el objetivo de esta actuación consiste en reformar el centro comercial existente y en la ejecución de un nuevo módulo comercial anexionado al existente para conformar un conjunto edificatorio único y funcional, unas mejoras que sin duda contribuyen a mejorar la imagen turística del núcleo consolidado como es el nuestro. Unas mejoras que se producen, como bien han dicho, al amparo del tan cuestionado plan de modernización Costa de Mogán, un plan de modernización que este grupo y el portavoz que les habla siempre ha defendido tanto su conveniencia como idoneidad para Puerto Rico en este caso. Y siempre desde su aprobación en mayo de 2015, cuando aún gobernábamos, como a lo largo de estos años en los que al amparo de este documento se han firmado esos 21 convenios urbanísticos, pues siempre hemos respaldado este documento porque a pesar de los diferentes obstáculos judiciales que ha salvado también hemos tenido claro que el PMM ha permanecido en vigor porque, como bien saben, no ha habido una sentencia firme que lo anulara. Y hago hincapié en ello porque sí me han sorprendido estos días las recientes declaraciones públicas del grupo de gobierno en las que se ha afirmado que, y cito textualmente, que si como grupo de gobierno hubiera necesitado en esta legislatura el apoyo de algún partido político de la oposición para sacar adelante los convenios, no lo habrían logrado porque hemos votado los grupos de la oposición en contra por una sentencia de 2020 que no era firme. Yo creo que estas afirmaciones no procedían y entiendo que debe ser un error o un lazo por parte del grupo de gobierno. Bueno, tal vez se dirigían a otras formaciones políticas porque son perfectamente conocedores que este grupo, el Partido Popular, ha votado siempre a favor de esas actuaciones porque, al igual que ustedes, como ya he dicho, entendíamos que esa sentencia del Tribunal Supremo de 2022 no era firme. Muy bien, muchas gracias. Sí, efectivamente, como todos sabemos, recientemente se ha dictado sentencia por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que confirma el documento del PMM al amparo del cual se están firmando todos estos convenios urbanísticos. A mí me sorprende cuando el compañero portavoz del Partido Socialista manifiesta en este pleno que siempre lo han tenido bastante claro. Y me sorprende porque con la abstención anunciada en el pleno del día de hoy respecto a este expediente ya ha votado hasta de tres formas distintas. Votaba a favor cuando el PMM se aprobó en el 2015 en la primera legislatura, votó en contra a partir de la sentencia del TSJ que entendía anulado el plan, si bien esta sentencia nunca llegó a ser firme. Y para muestra un botón, hay otra sentencia del mismo Tribunal Superior de Justicia tras la del Supremo que lo confirma y ahora se abstiene. Es decir, usted ha pasado por tres etapas. Una primera etapa en la que se aprueba el PMM y lo vota a favor. Una segunda etapa en la que el PMM es anulado por el TSJ, si bien no en sentencia firme, y empieza a votar en contra, y ahora que sabe que el PMM es firme, despliega plenos efectos, como lo ha venido desplegando en toda su vida, a pesar de resoluciones judiciales no firmes que ha tenido, ahora se abstiene. A favor, en contra, se abstiene. ¿Usted me quiere decir a mí de estarse estado usted en un sillón de alcaldía, señor Artemi, qué seguridad jurídica puede usted darle a todos los promotores turísticos que vienen a invertir en este municipio? Cuando en función de las sentencias judiciales o en función del criterio que usted tenga, según qué momento vota a favor, vota en contra o incluso se abstiene. Y estamos hablando de un mismo expediente, no estamos hablando de nada distinto. ¿Tiene usted la oportunidad, señor Artemi, de aclarar por qué en un primer momento votaba a favor, por qué en un segundo momento votaba en contra y por qué ahora que se ha confirmado de alguna manera que el PMM está en vigor, que despliega efectos, que despliega obligaciones también para esta Administración y que es eficaz? ¿Usted se abstiene? Entonces, usted no lo tiene tan claro cuando manifiesta aquí que siempre ha tenido una posición clara a este respecto. Y teniendo esto en cuenta, pues bueno, insisto en afirmar que, de haber necesitado un pacto, este grupo de Gobierno que con su mayoría absoluta ha conseguido que prosperen todos los convenios urbanísticos que los distintos promotores turísticos han intentado o han suscrito con esta Administración, un total de 21 convenios urbanísticos que han repercutido a las arcas municipales en torno a los 5 millones de euros y que no se hubiesen podido firmar si no hubiésemos tenido la mayoría absoluta que afortunadamente ostentamos para hacer prosperar todos estos convenios urbanísticos al amparo o bajo el paraguas de este convenio, de este plan urbanístico. Disculpe, gracias. Muchas gracias, don Artemio. Sí, sí, se lo explico, señor Menzay, no tengo ningún problema. Habla de sorpresa. Para mí sorpresa es verla a ustedes, medios de comunicación, dándose palmadas en el pecho defendiendo una herramienta urbanística que aprobó el innombrable. Esa herramienta urbanística la aprobó Paco González. Ustedes que tanto lo han criticado y que tanto han fiscalizado y hecho una oposición, como todos sabemos que ustedes hacían esa oposición, ese documento, nos guste o no nos guste, lo aprobó el Partido Popular de don Francisco González al que ustedes tanto critican. Por lo tanto, me sorprende ver a ustedes en salir en medio de comunicación dándose palmadas en el pecho con este proyecto. El sentido del voto, obviamente, ha sido una confusión que tuve porque los otros dos expedientes sí los voy a votar a abstención. Como no puede ser de otra forma, al estar la herramienta en vigor y lo único que están haciendo los promotores es requerir los derechos que tienen adquiridos, el voto va a ser a favor. Ha sido un lapso en mi primera intervención porque es la forma en la que hemos venido votando cuando esta herramienta ha estado en vigor. ¿Y por qué cambió el sentido del voto del Partido Socialista en esta legislatura? A ver, a lo mejor para usted, que un juez, que un juez en una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias diga que el PMM en cuestión no es válido, si para usted eso no es suficiente criterio como para tener las suficientes precauciones y esperar a que la sentencia, que al final le ha dado la razón, en este caso, pues ha sido coincidente con lo que ustedes defendían. ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera sido al contrario? ¿Qué hubiera pasado si el Tribunal Supremo hubiera ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que anulaba este PMM? Yo creo que el Partido Socialista lo que ha sido es prudente en base a un pronunciamiento judicial. A lo mejor para usted lo que diga un juez no tiene ningún valor, pero para nosotros, para el Partido Socialista sí lo tiene y por eso en ese impaje en el que la herramienta urbanística, que es el PMM, ha estado anulada, nosotros, si bien es cierto que no era firme, pero lo cierto es que había un pronunciamiento de un juez que para nosotros era motivo suficiente como para tomar las preocupaciones que tomamos en su momento. A lo mejor para usted eso no es motivo suficiente. Tenemos diferentes formas de analizar lo que es la defensa del interés general en base a lo que dice la justicia. Pero bueno, para gustos colores, cada uno tiene su posicionamiento. Yo solo le pido que respete el mío, que ha sido suficientemente explicado en esta comparecencia. Muchísimas gracias, don Michael. Mire, compañero, que usted lo haya intentado explicar, intentado explicar, no quiere decir que tenga razón. Y le digo esto por lo siguiente, don Artemi. Si bien es cierto que efectivamente el PMM lo aprueba el señor Francisco González en el año 2015, no es menos cierto que cuando nosotros entramos a gobernar en pacto con ustedes en el mismo año 2015, ese documento ya estaba en vigor. Y precisamente porque está en vigor, despliega efectos, despliega obligaciones y despliega derechos. Y nosotros no lo podemos anular, porque lo cierto es que está en vigor. Entonces, por muy mucho que lo haya aprobado un tercero, no es menos cierto que los que llegan después de esa aprobación lo tenemos que hacer cumplir. ¿Le guste a usted o no le guste? Entonces, eso no tiene nada que ver quien lo haya aprobado. Usted dice que una sentencia que usted sabe que no es firme es motivo suficiente para no seguir apoyando el resto de PMM. Es una excusa totalmente estéril, porque por esa regla de tres, dice usted, ¿qué hubiese pasado si se hubiese confirmado la sentencia desfavorable? Pues mire, por esa misma regla de tres, en el año 2015, cuando se aprueba este documento y cuando la comunidad de propietarios del Centro Comercial de Puerto Rico interpone recursos contenciosos administrativos contra ese documento, usted tampoco sabía que iba a pasar, porque… ¿Me permite hablar? ¿Me permite hablar? Usted me ha pedido respeto, aplíqueselo, ¿de acuerdo? Que estoy en mi turno de intervención y me gustaría que no me interrumpiera. Cuando usted, en el año 2015, se aprueba ese convenio y el Centro Comercial interpone el correspondiente recurso, ya eso está en la vía jurisdiccional, compañero, y usted no sabe qué va a ocurrir, porque a raíz de ese recurso puede que se diste una sentencia desestimatoria o condenatoria. Y usted estaba aprobando, a pesar de tener conocimiento de eso, con su voto afavorable todos los PMM hasta el año 2020, que es la misma razón que usted me pone ahora. Usted, lo que le está diciendo a los ciudadanos, es que en función de las resoluciones judiciales que se vayan dictando, va adoptando usted su posición de voto. Cuando usted tiene que adoptar su posición de voto al final de la vida jurídica de ese procedimiento, que es cuando recae la firmeza de la sentencia. Porque imagínese usted, en este caso, porque estamos hablando del Tribunal Superior de Justicia Canaria, Tribunal Supremo y luego, otra vez, Tribunal Superior de Justicia Canaria, pero imagínese usted en un contencioso administrativo de un procedimiento ordinario, en los que los procedimientos duran años y que pueden llegar al Supremo hasta por tres vías, el contencioso administrativo, el TCJ de los contenciosos administrativos y ya luego el Supremo, tres. Aquí son dos, pero es que hay en otras ocasiones que son tres. Imagínese que usted es alcalde y paraliza un procedimiento durante años porque desconoce qué va a ocurrir con ese documento. Apague usted la luz y vámonos. Usted, menos seguridad jurídica, puede aportar cualquier otra cosa. Y a las pruebas me remito. Ha manifestado en su primera intervención que iba a votar abstención y en la segunda corrige y va a votar a favor a raíz de las manifestaciones que le ha hecho este compañero. Nada más lejos de la realidad, compañero. Usted nunca lo ha tenido claro y, lamentablemente, como no corrija su forma de hacer las cosas, seguirá siendo así. Muchas gracias. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos. Propuesta para aprobación inicial del estudio de detalle Calle Guasimara, Altos de Arguineín. Propuesta de resolución. Primero, aprobar inicialmente el estudio de detalle presentado por don Juan Palop Casado en nombre y representación de LPA Estudio SLP el 10 de febrero de 2023 con registro de entrada 1981-2023, denominado Monte Paradís Resor, estudio de detalle de suelo urbano en calle Guasimara, sin número, Altos de Arguineín, término municipal de Mogam. Segundo, someter el expediente a información pública por plazo de un mes mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Canarias en al menos uno de los periódicos de mayor difusión de la isla en la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogam, significando que, a tales efectos, el expediente se encontrará a disposición de los interesados en el negociado de planeamiento, sitio en las oficinas municipales de Arguineín, calle Tamarán 4, término municipal de Mogam, así como en la sede electrónica municipal. Tercero, simultáneamente al trámite de información pública, llevar a cabo en el mismo plazo de un mes, en su caso, a la consulta a las Administraciones que pudieran verse afectadas y a las personas interesadas, así como la solicitud de los informes preceptivos, ve la audiencia a todos aquellos propietarios incluidos en el sector o ámbito a ordenar que no hubieran apoyado la iniciativa. Cuarto, suspender la tramitación del otorgamiento de licencias en aquellas áreas cuyas nuevas determinaciones, según el estudio de detalle, supongan alteración del régimen vigente, salvo que las determinaciones aprobadas inicialmente sean menos restrictivas o limitativas que las del planeamiento en vigor. Quinto, notificar la resolución que se adopte a los interesados. Sí, en este caso nos encontramos ante una modificación de las normas subsidiaires del planeamiento urbanístico para dar encaje a una realidad que reclaman los promotores y vecinos de este sector en concreto y para el cual el ayuntamiento ha iniciado dentro de las competencias que le da la ley del suelo pues las modificaciones del planeamiento correspondiente. Nosotros desde el PSOE de Mogán hemos tenido una postura que me gustaría explicar en este salón plenario. Antes expliqué sencillamente cuál era el expresionamiento con respecto a los convenios urbanísticos. Se manifiesta un juez en contra. Ahora, tomamos precauciones, está totalmente válido, pues votamos a favor. Le dije que en mi primera intervención el sentido del voto iba a ser a favor y en este caso, cuando dije abstención, simplemente se causó, era un error. Usted no se ve que nunca se equivoca a la hora de manifestarse. Un punto, don Artemis. Explico. En las modificaciones de las normas subsidiarias que se han traído a este salón plenario, desde el Partido Socialista hemos exigido una cosa clara. Lo que hemos exigido es que debiera existir una planificación en la cual se hiciera una secuencia de las prioridades dentro del municipio a la hora de modificar estas herramientas urbanísticas para evitar cualquier género de duda de que se estuviera actuando de forma interesada para particulares. Es lo único que hemos dicho. Hagan una planificación y en base a esa planificación y ordenamiento de las prioridades empiecen a traer las modificaciones de las normas subsidiarias. El grupo de gobierno actual tiene mayoría absoluta. Por lo tanto, estos asuntos siempre van a salir a favor. Hombre, siempre, a no ser que se peleen entre ustedes. Pero yo creo que, aunque en la vía del señor, todo es posible y yo creo que no es el caso. ¿Por qué quiero ratificar esto o dejarlo claro? Porque la única forma que ha tenido el Partido Socialista, a sabiéndote que estos expedientes iban a caminar, de tener una nota discordante o de poner las tildes sobre la necesidad de esta planificación, era modificar el sentido del voto. ¿Quiere decir esto que no estemos de acuerdo en las modificaciones que se llevan? Tanto es así que cuando se han traído las aprobaciones definitivas siempre hemos votado a favor. Cuando hemos votado abstención o en contra, simplemente ha sido en las aprobaciones iniciales, como es este caso, en el que sí nos vamos a abstener. Y digo que no existe esa planificación porque a pesar de que ustedes han sacado en los últimos días un ambicioso y bonito plan de lo que es el desarrollo del municipio de Mogán, a saber quién ha pagado esos vídeos tan llamativos, pues a pesar de ello en esos vídeos no aparecía ni esta modificación de las normas subsidiarias que se trae ahora, ni siquiera la siguiente, que es incluso más relevante a la hora del cambio del municipio. Pero bueno, quería matizar simplemente cuál ha sido el posicionamiento del Partido Socialista, que consideramos que tiene que haber una planificación para alejar cualquier género de duda de que se está actuando no por prioridades, sino por posibles intereses partidarios. A pesar de ello, lo que es la modificación en sí la apoyamos, igual que apoyamos en su día y por eso en el momento que se traiga aprobación definitiva votaremos afirmativo en el caso de la modificación del sector de Arguineguín, que fue la anterior modificación de las normas subsidiarias que se trajo a este pleno. Y en este caso, como he manifestado, nosotros nos vamos a abstener para que en el periodo de presentación de alegaciones, pues puedan considerarse qué cambios y qué alteraciones puede haber con el expediente en concreto. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, conforme con la propuesta. Bueno, en referencia a este expediente que se lo dije en las comisiones informativas, don Artemi, hay dos cuestiones. Usted cuando habla de la falta de planificación del municipio, evitar géneros de duda, evitar sospechas de intereses particulares. Mira, aquí hay dos vías para modificar el planamiento. Una de oficio, que es por parte del ayuntamiento, donde hemos llevado distintas modificaciones de las normas subsidiarias impulsadas por la Administración. Entre ellas, Mogán-Casco, La Vistilla, el PMM Costa de Mogán, el plan parcial de Pino Seco, la calle Drago de Mogán-Casco y otras que están ya en vías de desarrollo, como va a ser Beneguera y otros barrios más, como va a ser también El Horno. Impulsadas de oficio. Y después está la parte privada, que también tienen derecho a impulsar su propio planamiento, que es el punto siguiente y este punto. Entonces, oiga, los privados también, dentro del ámparo de la ley, como así lo contempla, también puede iniciar de motu propio el que su suelo se desarrolle. Y lo que estamos debatiendo es eso. Pero ni hay interés privado, no hay interés oscuro, ni falta de planificación por parte del ayuntamiento. A medida que van llegando los expedientes al departamento correspondiente, se van tramitando. Y eso es lo que hay. Es decir, eso no es una falta de planificación. A medida que los promotores privados entiendan que han llevado a cabo sus estudios en coordinación con los técnicos municipales del ayuntamiento, se traen a pleno. Pero eso que usted dice, la falta de planificación, la falta de tal, yo creo que más bien es una falta de conocimiento en cuanto a usted, en cuanto al despliegue de cómo se generan los expedientes a nivel de ayuntamiento, tramitándolos, impulsándolos de oficio por parte nuestra y por parte del privado. Por mi parte, nada más. Es decir, oiga, llevamos paralizado con las normas subsidiales del año 86. Tenemos que seguir impulsando el municipio en todos sus efectos, ni más ni menos. Este encima, esto es un expediente que yo le he dicho en comisiones informativas, que viene de atrás. Hay un nuevo promotor que le han transferido la licencia y quiere desarrollar su proyecto. Nuevas inversiones para el municipio de Mogán. Inversiones que se generan y se quedan aquí. Nueva riqueza, puestos de trabajo. Entonces, yo no le digo nada, ni sospechoso, ni oscuro, ni falta de planificación, ni nada. Bienvenido sea y agradecer a todos aquellos promotores que están cogiendo velocidad de crucero y apuestan por nuestro municipio para invertir, porque tenemos seguridad jurídica para ello. Por mi parte, nada más. ¿Algo más que añadir, don Artén? No, simplemente yo no he dicho que este expediente en concreto tenga ningún halo oscuro, nada más lejos de lo que quería manifestar. Todo lo contrario, lo que decía es que echaban falta, y es lo que ha exigido el Partido Socialista en esta legislatura, un plan de acción, una planificación, ver cuáles son las modificaciones que hay en los diferentes departamentos y ordenarlas en base a prioridades. Usted me achaca una falta de conocimiento. Para mí eso es un halago, porque al último que le faltó, que le acusó de falta de conocimiento en materia urbanística, lo puso de presidente del órgano ambiental del Ayuntamiento para esas modificaciones. Pero bueno, mera anécdota. Lo que he dicho, nosotros en el fondo de esta modificación, tal y como preguntamos en las comisiones informativas, no estamos en contra. Es más, nuestro voto va a ser abstención para que continúe este expediente, pero seguimos echando en falta una ordenación de estas prioridades para evitar cualquier género de dudas. Yo no le estoy poniendo dudas en este expediente, pero pudiera haber quien sí la tuviera. A ver, usted cada vez que traemos nosotros a pleno cualquier cuestión de materia urbanística, siempre dice lo mismo en su mismo discurso. Y al final termina, cuando vamos a la aprobación definitiva, termina aprobando, pero ante todo su discurso inicial, pues arroja en su contexto un género de dudas de la falta de planificación, lo que le he dicho anteriormente, intereses partidarios, es que lo tengo aquí, intereses de terceros. Es decir, o está o no está. Pero eso de argumentar en un principio que poco menos que aquí todo el mundo viene a hacer lo que le da la gana, entre comillas. Eso, intereses de terceros, intereses partidarios, es que lo ha dicho usted, no lo ha dicho yo, y la falta de planificación. Y ya le digo, y por eso le digo, la falta de conocimiento que usted tiene en materia urbanística. Los promotores que apuestan por el municipio de Mogán, tienen suelo y lo quieren desarrollar, después de la parálisis de las normas subsidiarias y los intentos de los planes generales, y de que hay una herramienta de modificación de las normas subsidiarias que alivia, o hay una vía, un atajo para desarrollar su suelo, bienvenido sea. Es decir, no tenemos que estar alentando sospechas donde no las hay. En ese punto, en el punto siguiente, y también como lo fue, que también recordar que fue el único que votó en contra con el plan parcial de Pino Seco. Por tanto, es lo que le decía el compañero Mencé y antes con los PMM, es que es igual, no tiene un criterio único para defender todo lo que es bueno a nivel urbanístico en el municipio de Mogán. Y a los hechos nos remitimos, compañeros. Algo más que añadir, sometemos a votación, votos a favor, en contra, abstención. Seguimos. Propuesta para solicitar al órgano ambiental autonómico, la tramitación y evaluación ambiental estratégica para la modificación de las normas subsidiarias en el ámbito del sector 32 y Costa de Taurito. Propuesta de resolución, único, remitir al órgano ambiental de la comunidad autónoma de Canarias la solicitud de inicio de la modificación de las normas subsidiarias en el ámbito del sector 32 y Costa de Taurito y la documentación exigida en el artículo 18.1 de la Ley 21.2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, a fin de que se tramite la correspondiente evaluación ambiental estratégica ordinaria. Don Artemi. Sí, en este caso, el expediente que nos ocupa también es una modificación de las herramientas de planeamiento urbanístico del municipio. En este caso, sí hay una diferencia con respecto, considero que hay una diferencia con respecto al expediente anterior, y es que existe un requerimiento por parte del Gobierno de Canarias a raíz de las actuaciones que han habido en el entorno, como pudiera ser la carretera, la autopista entre Arguineguín y Mogán, y alguna otra actuación que se ha hecho en la zona en la que se nos exigía, se exigía a esta Administración que se decidiera, que se impulsara el expediente, en este caso, para regularizar el sector que nos ocupa. Es llamativo, no obstante, que en este sector, con los derechos y con las consultas que hemos hecho a los técnicos que han hecho los informes pertinentes, es llamativo de este expediente que se van a crear en torno a 7.000 plazas hoteleras nuevas en el sector Playa Taurito y en el sector 32, que es el Fraile y Medio Almud. Desde el PSOE de Mogán lo que sí pedimos, no es en este momento, porque esta es la parte de impulso inicial de todo lo que tiene relación a la modificación de la normativa urbanística, pero sí pedimos que en el futuro, en el momento en que se apruebe, dependiendo de los informes ambientales que se emitan desde las Administraciones superiores, como en este caso del Gobierno de Canarias, que esas plazas hoteleras que se vayan a implementar en esta zona, en estas playas principalmente, pues que vayan acorde a lo que reclama el sector y el destino turístico actual, que sean plazas hoteleras de calidad, que disten de lo que se hizo en el desarrollo de los años 60, 70, que a día de hoy estamos pagando en zonas como Puerto Rico, que tenemos que regenerar y que vayan en esa línea de ofrecer un destino turístico de calidad con el menor impacto posible sobre el territorio y también que genere economía y empleo, como no puede ser de otra forma, con este desarrollo. Por lo tanto, en este caso, nosotros tampoco nos vamos a oponer a que el expediente camine. Hay diferencia con respecto al anterior, porque es una exigencia del Gobierno de Canarias y lo que se hace es delimitar y poner sobre el papel los derechos que estos promotores han adquirido a lo largo del tiempo. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Sí, efectivamente, esta modificación que fue por encomienda y acuerdo plenario, pues llegó para ser evaluada ambientalmente por el órgano municipal, es decir, la Comisión de Evaluación Ambiental Estratégica de los Planes Municipales. Sin embargo, tal y como consta en el expediente y al amparo de ese artículo 86 de la Ley del Suelo y Protección de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, cuando nos encontramos con modificaciones sustanciales, como es el caso, y en municipios como el nuestro, de menos de 100.000 habitantes, pues lo que procede es que la evaluación ambiental sea realizada por el órgano ambiental, autonómico y no municipal, y esto es lo que se trae a pleno y vamos a apoyarlo. Así es. Bueno, como le dije en las comisiones informativas, creo que es el tercero, el cuarto intento del promotor de Costa Taurito y del sector 32 que insta a la Administración local a que se les desbloquee ese suelo, ese suelo que está contemplado desde las normas subsidiarias, y bueno, en vista también de la demanda judicial que ha interpuesto por parte del promotor contra el Gobierno de Canarias ante el incumplimiento del convenio, una vez que se suscribió con la autopista, pues bueno, vamos a ver si es al final el Gobierno de Canarias cumple con su palabra y tramita lo que es el expediente, un expediente que como mínimo data del 2011 para que intente desbloquearse esos suelos turísticos en el municipio de Mogán. Y reitero, no son suelos nuevos, son suelos antiguos, pero que hasta ahora, desde el año 2011, han sido totalmente un fracaso los intentos por parte de todas las Administraciones en desbloquear estos suelos. ¿Alguna intervención más que añadir? Vamos a someramente la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? ¿Astención? Sí. Seguimos. Resolución de reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación presupuestaria 8 barra 2023 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Propuesta de resolución. Primero, admitir a trámite, pero desestimar, la reclamación presentada por Nueva Canarias, por lo que se refería a la falta de descripción detallada y específica del gasto, de la necesidad de cubrir, así como la falta de acreditación de la imposibilidad de demorar el gasto. Segundo, aprobar definitivamente la modificación presupuestaria 08-2023 en la modalidad de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, en los mismos términos en los que fue inicialmente aprobada en sesión plenaria de fecha 29 de marzo de 2023. Sí, desde el PSOE de Mogán se hemos venido manifestando que las modificaciones presupuestarias que se han realizado por este grupo de gobierno con cargo al remanente nos han llevado a la situación en la que estamos a día de hoy, que es que hemos pasado de tener 40 millones de euros en remanente y prácticamente no tener deuda a tener solo 6 millones de euros en remanente y una deuda de préstamos bancarios de más de 15 millones de euros que se incrementarán en los próximos meses a la medida que vayan cayendo las sentencias que están pendientes de caer en este caso. Nosotros en la aprobación inicial de este expediente también dijimos, no todo es negativo, que hay actuaciones que sí consideramos que deben incluirse con cargo a remanentes, como pudieran ser la ampliación o el incremento de precios del edificio polivalente y otras inversiones en obras, que es lo que siempre hemos defendido desde el Partido Socialista que debe hacerse con cargo a los remanentes. No los gastos corrientes, no el menudeo de vías y obras como se trae en este expediente, no los pagos de maquinaria de las instalaciones deportivas como se trae en este expediente. Son gastos estructurales que debieran sufragarse con los ingresos ordinarios que tiene esta Administración y no con los ahorros. Los ahorros debieran estar para las grandes actuaciones singulares que no son estructurales sino puntuales en el tiempo. Yo creo que ha quedado suficientemente claro cuál es nuestro posicionamiento al respecto y en este caso no presentamos alegaciones porque no van encuadradas dentro de las tres motivos por los que se pueden presentar alegaciones. Nosotros lo que tenemos es un criterio diferente al que están siguiendo el grupo de gobierno, pero eso no se encuadra dentro de las alegaciones que pueden presentarse a estos movimientos o modificaciones presupuestarias. En el día de hoy, igual que hicimos en el pleno de aprobación inicial, no seremos nosotros los que pongamos piedras en las ruedas para que camine esta Administración, pero sí advertimos que el seguir utilizando remanentes para sufragar gastos que son ordinarios de la Administración puede llevarnos a una situación financiera nada deseable para este municipio. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, como adelantamos también en esa aprobación inicial, no tenemos duda de que gran parte de estas acciones son importantes y contribuyen a mejorar el bienestar de los vecinos. Y por ello, como hemos hecho con otros expedientes, no vamos a votar en contra de este asunto, siendo también nosotros el sentido de nuestro voto la extensión, como ya hemos hecho en otras ocasiones. Muy bien, don Ernesto. Muy buenos días. Pues nada, ratificar la intervención que hacíamos en la aprobación inicial en este pleno, recordar varias dotaciones de crédito que van en esta modificación y que no se han mencionado en el día de hoy, como dotación para poder seguir avanzando en la elaboración del plan general, que es una de nuestras prioridades, que tenemos que asumir la subida de intereses bancarios, pero que también tenemos que completar inversiones y que ya anunciábamos incluso en la aprobación del presupuesto de este ayuntamiento, como son de abastecimiento o saneamiento. ¿Algo más que añadir? Bueno, y también es importante una de las cosas, que continuamos trabajando con el plan de viviendas municipal, donde hay un crédito, creo que es alrededor de 100.000 o 150.000 euros, para la redacción del proyecto de las viviendas de motor grande, que una vez que se publique este documento en el boletín oficial, ya se llevará a cabo lo que es la… se derivará todos los trámites para que ya en materia de contratación pues se licite lo que es la redacción del proyecto de las futuras viviendas de motor grande. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos. Parte del control y fiscalización. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno local. Sesiones de fecha 15, 21, 28 de marzo, 4, 11, 19 y 26 de abril. Así como los decretos dictados en números 1.498 al 2.184 del 24 de marzo al 2 de mayo del 2023. Ruegos y preguntas, ¿no hay? Ruegos. Venga. Sí. Presidenta, el resto de concejales del Salud Plenario, estamos probablemente ante el último pleno. ¿Qué es otro pleno? De todas formas, no obstante. Aprovecho y quiero aprovechar este turno de ruego, pues, para manifestar cuál ha sido el devenir de esta legislatura. Yo creo que desde el Partido Socialista hemos mantenido un posicionamiento discrepante y fiscalizador con el Grupo de Gobierno, pero no por ello alejado del interés general. Creo que hemos defendido aquellos asuntos que, aunque los traiga el Grupo de Gobierno, son beneficiosos para la ciudadanía. Creo que, en términos generales, el tono que se ha seguido en este Salud Plenario, yo creo que ha sido positivo. Cuando hemos tenido que discrepar, hemos discrepado. Cuando hemos tenido que enfrentarnos, nos hemos enfrentado, pero yo creo que, por lo menos por mi parte, y por eso va el sentido del ruego, siempre ha sido con la intención de manifestar mi posicionamiento político, nunca personal, ni tener afrentas personales con ninguna de los concejales. Por ello, el ruego que hago es que, si en algún momento se han sentido atacados, más allá de lo político, por las intervenciones que he hecho desde esta portavocía, ruego me disculpen, que sepan que simplemente ha sido para defender los posicionamientos del Partido Socialista de Mogán, buscando el interés general y nunca, siempre, alejándonos de la crispación y del ataque personal, que considero que debe alejarse, como creo que se ha hecho en esta legislatura, de este Salud Plenario. Muchas gracias, don Artemis, el 25 de mayo será el pleno. Vale, y bueno, la verdad que es la despedida de esta legislatura, pero sí aprovechar que la población, ya que Artemis lo ha comentado, lo diremos también, yo creo que el 25, la despedida por parte de todos los portavoces, deseando que la próxima legislatura, las personas que estén sentadas, las que estemos todos sentados aquí, pues exista este talante que hemos tenido, la verdad que a lo largo de esta legislatura, que ha dado un cambio radical al comportamiento de los concejales, como ha dicho el compañero Artemis, que indistintamente del posicionamiento de cada uno, que podamos estar en contra, a favor, siempre ha habido un respeto entre cada uno de nosotros, pero como debiera ser. Entonces, bueno, eso ya lo manifestaremos en ese pleno de despedida de esta legislatura, pero sí es cierto, es decir, está claro que no vamos a coincidir todos en todos los temas, pero sí es cierto que ha habido una concordia, como tiene que ser, y una responsabilidad por cada una de las fuerzas políticas que se han sentado aquí, excepto, por cierto, Nueva Canaria, que no ha venido a ningún pleno del Ayuntamiento de Mogán, solo a uno para tomar posesión y nunca vino, es decir, una falta de respeto a sus votantes. Me parece increíble lo que ha sucedido con esas siglas, así que bueno, a los vecinos que lo reflexionen cada uno de ellos, pero sí, por lo menos, felicitar al Partido Popular y al Partido Socialista del comportamiento, todos los ejemplares que hemos tenido a lo largo de esta legislatura y el que se debiera repetir en la próxima legislatura. Por mi parte, muchísimas gracias y nada, nos vemos pronto y si no, el 25 de mayo. Muchas gracias. Se levanta la sesión.